Más cerca de la noticia con Raúl Peinbert. Esta noche me llama la atención la postura que la Iglesia Católica y la Evangélica han adoptado con respecto a la reforma migratoria, por la que siempre han luchado codo a codo con la población migrante de este país. Su poder de convocatoria para encabezar movimientos nacionales en marchas, protestas y negociaciones de alto nivel, los ha hecho enarbolar la bandera de la legalización a todos los niveles. Sin embargo, ahora se vuelven selectivas e incluso amenazan con oponerse a la reforma migratoria si esta beneficia a parejas o a matrimonios del mismo sexo. Textualmente afirman que el reconocimiento de parejas gay amenaza la aprobación de dicha reforma. Déjeme decirle lo siguiente. Yo crecí en una familia católica, recibí el sacramento del bautismo, de la confirmación, me acogí al sacramento del matrimonio y creo en los santos óleos que le fueron suministrados a mi padre y a mis abuelos. Mi fe es firme en mi Iglesia Católica, pero no por ello voy a renunciar a la crítica. Hoy la Iglesia, que me ha enseñado que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que me ha inculcado el amor de los unos a los otros sin distinción, no puede dar la espalda a una comunidad históricamente segregada que ha aportado tanto como los demás y que por lo tanto merece los mismos beneficios. Esta noche simplemente no quiero irme a la cama pensando que mi Iglesia no ha podido superar los tiempos de la Inquisición.